Están incómoda. Es lo que yo... O sea, pues, esto es como mi expulsión del cuarto, no sé ni por qué. No, me parece muy feo que ni siquiera te hayan preguntado. O sea, literalmente, fue a tres y cuatro. ¿Y yo qué hice para que me saquen del cuarto? O sea, ¿cuál fue mi deslealtad? ¿Cuál fue mi traición? ¿Cuál fue mi error? O sea, no hice absolutamente nada. O sea, literalmente fue como... Simplemente comenzaron a cocinar sin mí, a comer sin mí, y luego de un día para otro soy la peor persona del mundo, saca tu comida, te la vamos a dividir. Entonces, que me están sacando también del cuarto, muevo mis cosas, cama, mi cama. Ya no soy agua, soy aire, no existo en esta casa. Siempre has sido... ¿Tú y tú siempre has sido fuego? ¿Siempre has sido fuego? Voy a llorar con eso. ¿Ok? Para empezar. Tú empezaste en fuego y tú empezaste en fuego, cabrón. Así que yo no sé qué chingados están haciendo ahí. Agarran sus chivas y vámonos, güey. Porque de aquí que van a estar sintiendo la pinche mala vibra ahorita de Aleska y de Velaza. Todo el rollo, qué hueva, güey. Amigos y amigas, déjenme decirle que la casa de los famosos anoche explotó. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ustedes saben el problema que se andan con la comida. Pues ahora, pues, Lupillo anoche en el posicionamiento dijo que ellos no se daban cuenta de nada. Ay, qué barbaridad. ¿Cómo yo no me voy a dar de cuenta que estamos comiendo todo agua y faltan dos miembros o falta uno? Como haya sido que hayan querido invitar a Geraldine o no, pero a Lana sí faltaba en la comida. Ahora, este, Lupillo trató de victimizar a Melaza, a Melaza llorando. Y cuando se van a la cena, Geraldine propuso hablar del tema para arreglar la situación. Y Melaza se levantó y dijo que él no estaba ahorita, no se sentía bien para hablar del tema. Ay, papá. Y entonces, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Luego, este, cuando Dan llega la comida, pues, de un solo dijo Melaza y la Lesca, de que la comida la iban a dividir en los grupos. Y prácticamente, pues, dividieron la comida de Geraldine y Alana, la de ellos tres, y la de, la de Mari Pili con Pablo y, 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 y este, y Rome. Entonces, prácticamente, eh, corrieron a Lana del cuarto. Por eso es que Alana está diciendo que, 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 que pasó, que por qué ya la corrieron del cuarto. También hay otro video donde Alana dice de que otras personas han hecho cosas más fuertes y no las han corrido del cuarto como la corrieron a ella. Entonces, Pablo, eh, les abrió la puerta de juego y les digo, ustedes siempre han sido juego, vénganse para acá, para que Alana no se sintiera mal. Pero la verdad de las cosas que estos tipejos de 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 los tres personas que están en agua se están viendo re mal porque están portándose de una manera tan cobardes, no quieren arreglar el asunto. Y aparte de eso, que en vez de arreglarlo, lo están fregando más. ¿Por qué? Porque no quisieron. O sea, en el posicionamiento ellos no se dieron de cuenta de cuenta y la culpa era milla, no de no de la alesca ni de melaza. Melaza llora, pero lloró melaza. Yo creo que lloró por ponerse de víctima de víctima. Y aparte de eso, lloró porque le estaba remordiendo la conciencia de que si lo hizo mal, porque él dijo yo no quiero ser amiga de Alana ni estando afuera. Eso lo dijo él. Y entonces resulta que cuando entran al cuarto, que ya vienen de allá, que ya sacan su comida, que ya están en el cuarto como reflexionando. Él dice de que, de que él no quiere. Es por gusto, pero que ya ignoren eso. O sea, él no busca arreglar la situación. No, él no quiere arreglar la situación. Prácticamente, este, también se andan diciendo ahí todavía la, la, esta, la, ¿cómo se llama? La materialista en el, en el programa ese de Pica Caliente. No sé cómo se llama eso. Pica y extiende, algo así. Este, dijo que quizás alesca andaba sus, 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 sus cositas allí para echarle a los hombres, para embobarlos. Porque ya sabemos que de bruja dicen que es santera, no sé. Y que, y, y, y eso lo dijo también, este, la materialista que quizás haya, que tienen que tener cuidado porque ella de andar algo para que, por eso es que está así. Y entonces ya desbarató todo y entonces pues la verdad de las cosas es de que es una injusticia lo que están haciendo con Alana. Porque ellos siendo adultos, ellos saben que tienen hijos y que a esa edad a veces son rebeldes. Y a veces son rebeldes y bueno, y se entienden, claro, uno los entiende porque son nuestros hijos. Pero ellos, como no, no es su hija, no la entienden. Y de ribete se enojan porque están allí hablando en el cuarto y están súper enojados porque Alana les dijo, No, yo me sentí mal porque yo llevo cuatro meses cocinándoles a ustedes. Solo porque dijo eso, se enojaron. Y no es la verdad, pues. Llevo cuatro meses cocinando a ustedes y ustedes vienen a cocinar una vez y no me invitan. Yo me sentí mal. Lo dijo Alana en el, en el sinceramiento. Y se vale porque es cierto. Y que ahora ellos, bravos porque se los sacó en cara. Oye, ellos son de víctima. Ay, que nos sacó en cara, que nos duele, que eso no lo hubiera hecho. Imagínense el posicionamiento. Cosas feas. Más han hecho ellos con esta muchachita y no quieren dar su brazo a torcer. Cuando en esta situación de última semana es cuando más bien deberían deportarse. Y lo que estaban haciendo bien con la mano derecha, con la mano izquierda, la están tirando al barranco. Yo les voy a decir una cosa. Yo siempre les he dicho, yo de esta casa no apoyo a ninguno. Porque ni uno de ellos es mi gallo, ni uno me representa. Y no me equivoqué. No me equivoqué, papá. En las pasadas sí yo apoyaba y decía por quién iba. La última fue Maddinson. Que hasta hoy, mi respeto, como dice Maddinson. Y siempre la sigo, siempre la apoyo. Pero de esta casa no me equivoqué. Así es que ustedes suscribanse al canal y denle like y compartan. Bendiciones.